Bueno, 27 años, ahí está. Bueno, nos volvemos 27 años atrás y en algún momento de ese año que el protagonista que está aquí con nosotros, que es Daniel Lorenzo. Hola, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Sergio. Hola a la gente que está del otro lado. Bien, bueno. 27 años atrás, ¿en qué día, en qué fecha y cómo fue que Deportevisión pone en el aire su primera edición? Éramos tan jóvenes. Éramos, éramos, sí, sí. 27 años atrás, la verdad que hay muchos, sinceramente, hay muchos detalles que ha pasado tanto tiempo que hay muchos detalles que no recuerdo. Me encantaría poder recordar de la previa, de cómo fueron surgiendo cosas. Solo puedo decir que, obviamente, debe haber sido algo más de 27 años atrás cuando Marcelo Darío y Rodolfo Vizcaya me convocaron y, además de estar en ese momento, yo estaba Oscar Arturo Gimbur, Chito. Chito Gimbur. Yo hacía algunas cosas en lo que ya, por ese entonces era publicine. Había hecho algún tipo de programa, pero nada. Pero en deportes, nada que ver, ¿no es cierto? No, no con el deporte. Pero en la radio sí había incursionado en algunas cuestiones vinculadas con el deporte, transmisiones de pentatlón, alguna otra transmisión deportiva de la radio, así esporádicamente. Y, bueno, por eso ahí hay detalles que de pronto no recuerdo con total exactitud, pero imagino que charlando en algún momento, Marcelo debe haber dicho, bueno, queremos hacer esto, queremos intentar alguna cosa vinculada con el deporte en la televisión. ¿Te parece? ¿Te gusta la idea? Y a mí, bueno, obviamente le dije que sí. Te enganchaste. Me enganché, exactamente. Y fue un 13 de enero de 1993 cuando pusimos en el aire nuestro primer programa en CTC. Y desde ese momento hasta ahora hemos estado siempre en el mismo lugar. Y la verdad que, bueno, son tantos años que hasta nosotros mismos estamos sorprendidos. El título del programa, un poco que lo describe, ¿no? Y el formato, creo, vos me dirás si es sí o no, ha sido más o menos el mismo, ¿no? Sí, en líneas generales. Estamos viendo deportes, ¿no? Totalmente, sí, 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 totalmente. Los cambios han sido, podríamos decir, mínimos. Incluso tal vez deberíamos haber tenido más cambios, pienso yo, a lo largo de estos años. A ver, una de las cosas de las cuales yo también me asombro es que nosotros empezamos prácticamente siendo un programa que tenía, lo que más tenía, lo que más tenía era fútbol. Ajá. Y hoy lo que menos tiene es fútbol. Producto también de una transformación que se dio no solo dentro del programa, sino también en cuanto al deporte sanrafaelino, un fútbol que según mi entender ha decrecido y otros deportes que han crecido. Totalmente de acuerdo. Aquí en algún momento hemos dicho, y cada tanto lo repetimos porque el tema es como que surge solo. No sé si coincidís con esto que te voy a decir, pero calcularía que sí, que vamos a andar por ahí en el pensamiento. A partir del pentatlón en San Rafael se produjo como un giro, ¿no? La gente dejó de pensar, soy espectador y quiero ser protagonista porque con el penta empezaron a participar muchos corredores, sus familias y empezaron a dispararse competencias que antes no existían. Claro. No sé si estamos en línea en el pensamiento. Sí, sí, yo creo que es así. Sí, por ahí podríamos preguntarnos, bueno, y si no hubiera estado el pentatlón, ¿no hubiera pasado esto? ¿Hubiera algo que hubiera seguido siendo igual? Eso la verdad es imposible saberlo. Probablemente hubiera demorado más tiempo para que aparecieran algunas de estas otras cosas. Sí, sí, seguramente. ¿Imaginabas en aquel momento una trayectoria ininterrumpida tan larga o ni siquiera lo llegaste a pensar? No, nunca, 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 porque hace un par de días yo también lo comentaba. Creo que nunca tuvimos como objetivo, lleguemos a los 10 años, lleguemos a los 20, lleguemos a los 25, hasta mil programas, a tantos, no, no. Yo creo que siempre vamos pensando en el próximo, a lo sumo del mes que viene, que tenemos esto, esto, esto y esto y hay que hacer cobertura o especial o algo por el estilo. No sé si forma parte también de una realidad que tenemos aquí en la Argentina, que ahí vamos viviendo como el día a día. Sí, probablemente, sí. Entonces no planteamos esto y creo que es algo que nos gusta a todos los que estamos en el equipo que lo hemos hecho y que hacemos, Deportevisión. Y entonces, bueno, lo vamos haciendo casi como te diría, en parte como si fuera un hobby o una actividad en la que en algunas oportunidades cobramos unos pesos por hacerla. En algunas oportunidades, sí. Todo aquel colega que nos esté escuchando y trabaja en Deporte sabe que hay una gran parte de verdad en esto. Hay mucho de amateurismo profesional a veces en el periodismo deportivo y lo hablábamos fuera de micrófono recién con Daniel hasta de entrega, porque esto de todos los fines de semana, todos los meses del año, es una cosa que es desgastante. Y es agotador, sí, sí. Pero indudablemente, o sea, yo ya no me lo planteo, ¿no? Pero indudablemente es porque nos gusta, es algo que abordamos con pasión. Y no lo digo por mí, digo, esto planteémoslo con el resto de las personas que trabajan, ¿no? Un camarógrafo, un ayudante, el editor y todo lo demás. Porque también tienen que estar ellos ahí al pie del cañón, ¿me entendés? El programa tiene un día y un horario en que tiene que salir, sí o sí. Y hay que cumplir con eso, como sea, a rajatabla. Y bueno, y toda esa gente siempre, a lo largo de la historia del programa, ha tenido ese compromiso para estar ahí, en ese lugar. ¿Tenés registro en la actualidad, además, de Deportevisión con estos 27 años, si hay otros programas, dejemos del lado el de Mirta, porque bueno, es conocidísimo, ¿no? ¿En el país habrá otros programas tan longevos? No lo sé, no lo sé. La verdad no tengo, pero imagino que alguno puede haber. Imagino que alguno puede haber. De todas formas, yo no lo... A ver, nunca me lo planteé como decir, vamos por un récord, vamos por... De ninguna forma, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se han ido dando las cosas y hoy estamos acá. ¿Quiénes componen hoy el equipo de trabajo? Bueno, empiezo por Jorge Gutiérrez, que me está acompañando. Jorge es, la mayoría lo verá como, primero es el camarógrafo principal del programa, pero después ya se transforma con el paso de los años en alguien que, bueno, también es productor, que también es periodista, que también hace, si es necesario, editor. Bueno, conoce esta profesión y, indudablemente, conoce mucho detalle. Sí, sí, sí. Tiene muchos años, tiene mucha experiencia y, bueno, y es una... Además es alguien que a la hora de poner el hombro y a la hora de trabajar está en primer lugar. Pepe D'Angelo, que es nuestro editor principal. Joaquín Paulina, digamos, en la parte periodística, nos acompaña. Tenemos a Jorge Gutiérrez Rehules, que es el hijo de este Jorge, que yo lo sumo, aunque no esté todas las semanas con nosotros, pero es un apoyo inestimable también, camarógrafo. Si tiene que manejar una moto o un cuatriciclo también, porque esto es... Los hemos visto, ¿eh? Claro, y el punto es ese. Con la camarita en pleno campo. Y a mí me toca a veces también, cuando es necesario hacer cámara, digamos, un poco caradura, porque no es lo mío, pero hay veces que es necesario para tener imágenes de determinado sector, en determinado lugar y lo hago. Bueno, de los que iniciamos hace mucho, no me quiero olvidar de Roberto Leites, que está en la parte del productor comercial histórico de Publicine Producciones. Tal cual. Y que, bueno, hoy se mantiene, ¿no?, firme, a pesar del paso de los años. Después tenemos a... Ahí me están ayudando... Ah, bueno, los que han pasado son innumerables, ¿no? Pero no quiero olvidarme de los que hoy están todavía y que siempre hacen aportes, como Chora Abogado, Horacio Abogado, Checho Márquez, que por ahí no son los que están todas las semanas con nosotros, pero permanentemente, cuando es necesario, recurrimos a ellos, ¿no? Y están. Están, total, absolutamente. Y después han pasado... Porque primero la historia surge dentro de Publicine, después Publicine se cae, el programa sigue, después se forma otra nueva empresa, tampoco está más, y el programa por ahora está subsistiendo a pesar de todas estas cosas. A pesar de Argentina. Sí, sí, totalmente. Decenas, no sé, miles de notas de reportajes. Algo que te haya quedado grabado en estos 27 años, es decir, tal nota a tal tipo, a tal deportista, o por alguna situación especial, no voy a olvidarme de ella. A mí hay cosas que me quedan, algunas de las que, al menos a mí, en lo que significan para mí, por ejemplo, algunas excursiones especiales que hicimos, como decir, subir al Cerro El Nevado, hicimos una excursión a la Laguna de La Tuel, digamos que fueron... Poco conocido por los sanrafelinos. Claro, claro, y que las hicimos a la par de los que iban, digamos, haciendo la excursión, nosotros haciendo una especie de cobertura, para... Esas notas me encantaron, me gustaron muchísimo, y significaron un esfuerzo grande para nosotros, los que íbamos, que no... De pronto no estábamos, a lo mejor, del todo preparados, pero... Porque la Laguna de La Tuel, por ejemplo, hubo que un día había que caminar nueve horas, y, bueno, caminamos nueve horas, a la par del resto de la escuela, y el camarógrafo caminó esas nueve horas, y nosotros también, pero, bueno, ese tipo de notas me quedaron grabadas para siempre. Y después, otra cosa que me impresiona, y que tiene que ver con el paso de los años y del tiempo, el hecho de tener, o haber hecho notas en los comienzos de los noventa, con tipos que hoy, algunos son figuras, otros, eran pibitos, y hoy ya sobresalen en distintas actividades deportivas, o hace rato que sobresalieron. Claro, porque has visto crecer a deportistas que aparecieron de repente, como muy jovencitos, y seguramente después se consagraron, y a lo mejor algunos de ellos hasta ya pasaron, ¿no? Y total, y absolutamente, me acuerdo de un Mauro Allesa, por ejemplo, de que los que surgieron en esa época, que fueron figuras después con el pentatlon, pentatuelos, y que hoy ya, no es que sean ex deportistas, pero han pasado esa línea, y siguen en la actividad, algunos haciendo deporte, y otros organizando actividades deportivas. Daniel, muchísimas gracias por la visita, felicitaciones, realmente, es como para sacarse el sombrero esto, ¿no? Bueno, gracias. 27 años, no es nada, ya es muchísimo, es más de la mitad de una vida de una persona, digo, de la vida laboral de alguien, y fundamentalmente, gracias en nombre del deporte, por haber dejado esta impronta, ¿no? Deporte de Visión es una marca registrada, en el deporte, entre los deportistas, y entre los televidentes, San Rafaelinos, y de todo el sur mendocino, también. A uno siempre le da la idea, la impresión, de que podría haber dejado mucho más, pero bueno, yo creo que, al menos yo estoy satisfecho, agradecido, y agradecido eternamente, no quiero olvidarme de las familias de los que hacemos el programa, lo hemos hecho a lo largo del tiempo, que han sido un apoyo clave y fundamental, no me quiero olvidar del canal, que también desde el primer momento, y en algunas circunstancias muy difíciles, siempre ha estado ahí al lado nuestro, apoyándonos, las empresas, clave para que podamos estar en el aire, fundamental, eso ha sido, bueno, y sigue siendo, hay empresas que, no sé, llevan, en algunos he perdido la cuenta, de cuántos años llevan, ¿no? Acompañándonos, y los televidentes del otro lado, que hacen el aguante, y a los deportistas también, a los deportistas, a los que organizan actividades, y cosas, sin ellos, tampoco el programa existiría, claro, ellos son los que nos alimentan, para que hagamos lo que hacemos. No te digo por otros 27 años más, pero seguramente irás por bastante tiempo, conociéndote, somos un tipo de ir, perseverante, sí, no tengo idea hasta cuándo, pero no es lo que me preocupa tampoco, pero ojalá, me preocupa, que lo podamos hacer, cada vez mejor, nada más. Y como siempre, de primerísima calidad. Ojalá, ojalá sigamos así, gracias a ustedes, a la radio, a cada uno de los que, nos, han abierto las puertas, en este momento, y es un placer, haber compartido, estos minutos, esta charla. El placer ha sido nuestro, gracias Daniel. Hasta siempre. Nos visitó, uno de los comunicadores más importantes, que tiene nuestro medio, Daniel Lorenzo. ojalá. 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 Ojalá.